Levántate en Jesucristo, levántate en Jesucristo, no te levantes en la sobaíta del hombre, no te levantes en la sobaíta del ser humano, levantémonos en la presencia de Jesucristo y te voy a recordar una promesa gigante que el reino la dio hace muchos años, yo no sé quién es el que va a tomar esa palabra, mire lo que dice en Jeremías 31.3, Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a ti y Jehová se manifestó a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, desde hace ya mucho tiempo, escucha bien eso, el Rey se ha manifestado mucho antes de que tú vivieras acá en la tierra, mucho antes de que tus papás se conocieran, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, ningún ser humano nos ha amado, ni nos ama ni nos amará con amor eterno, pero Jesucristo nos ha amado con amor eterno, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, escucha, lo que tú y yo necesitamos nomás es el amor del Padre y la misericordia de Él, lo demás va a venir por añadidura, pero para que lo demás venga por añadidura, necesitamos tener la mirada es en el consumador de la fe, en Jesucristo, que no te habla tu hija, que no te hable tu hija, que no te hable tu hijo, que no te hable tu hijo, que no te hable tu esposo, que no te hable, pero que nos hable Jesucristo nuestro Rey Todopoderoso.